en estos días yo estuve allá checo en mariel me invitó para llevar a numa vela y acompañarlas al círculo donde pero el círculo te puede explicar ahora y ese ruido en los domingos hace sus cultos si no me equivoco y fausto le tocó hacer la prédica es que se llama y a mí me impactó mucho lo que tú dijiste fausto y una de las cosas que yo dentro de mi ignorancia comparado con lo que tú manejas de las escrituras ese tipo de cosas algo que tú decías y yo lo pude llevar en la misma dimensión para otros campos que tú decías muy fácil me vas a corregir por favor es muy fácil ser seguidor de jesucristo de jesús pero no todos son discípulos de él en una ocasión no puedo decir el nombre y no sé si me meteré en el ojo contigo digo no tiene nada que ver contigo yo estaba en el gimnasio cuando teníamos workout yo di una charla una charla improvisada con una pizarrita hablando de la perspectiva evolutiva de la alimentación en el hombre como comíamos antes como yo comiendo y hay una persona que es dueña de un negocio muy exitoso me voy a decir tampoco el tipo de negocio para que no vayan a y me dice Juan Carlos entonces donde tú metes a Dios ahí donde está Jesús donde está Dios cuando tú vas a la iglesia porque tú no vas porque también tienen su su culto son cristianos también ellos le digo yo fulano creo que me pasé ahí digo cuando tú seas igual que tu maestro ¿cómo así? claro tu maestro jesucristo ¿cómo vivió él? porque tú llegaste en un jaguar tiene un reloj para te filipo pero yo no creo que tú todos los domingos o los sábados que tú lo guardas reparte toda tu riqueza entre todos tus empleados quizás lo lleve mucho al extremo yo digo pero es muy bueno tú predicar o tú tener retórica conversar pero en la práctica no te asemejas a él sabemos que eso es el nivel máximo de lo que un ser humano puede entiendo yo tú me dirás ser un ente realmente comunitario de carácter social ¿verdad que sí? y yo le decía cuando tú seas igual que él o te asemejes un poco yo puedo pensar seguirte en lo que tú entiendes que es tu rebaño de discípulos o seguidores Fausto bienvenido Fausto gracias, gracias lo primero Fausto tú sabes como nuestro público quizás no te conoce si no te puede presentar y decir no que que haces Juan Carlos te conoce de antemano pero por ejemplo yo no mi nombre es Fausto Liriano por muchos años pastoreé el círculo el círculo es una congregación evangélica cristiana no denominacional eso quiere decir que no estamos afiliados a tendencias bautistas metodistas o pentecostal mayormente mayormente joven y durante los últimos dos años estoy trabajando prácticamente con exclusividad en traducción bíblica yo soy doctor en filología de textos antiguos o filología antigua específicamente filología semítica eso es lenguas como el el hebreo se llaman semíticas usando conectando con la traducción bíblica que dice que estas lenguas vienen de pueblos que son descendientes de Sem uno de los hijos de Noé y trabajo especialmente en México Guatemala y Surinam en lenguas indígenas con algunas tienen traducción puramente oral así que hacemos traducción bíblica bíblica oral pero tú eres dominicano tú eres dominicano yo soy dominicano y ve cómo tú llegas a esa vaina yo fui llegando a través de un conjunto de de accidentes siempre tuve como un interés de que la palabra de Dios llegase y eso me llevaba a ir un poquito más profundo en estudiar las escrituras y algo que lamentablemente pasa en Latinoamérica es que hay así como hay deficiencia educativa en otros campos hay deficiencia educativa en teología especialmente aquí en República Dominicana y no lo digo por denuncia del detrimento de la comunidad de la comunidad sino lo digo porque es una realidad que mismo en República Dominicana muy pocos pastores tienen una educación teológica y cuando se suben al púlpito podrían decir podrían decir cualquier cosa y eso tiene que ver con que no tienen interés en estudiar teología y eso me llevó entonces a pasar a estudios bíblicos la teología se enfoca con lo que es la interpretación de la Biblia de la Biblia los estudios bíblicos se enfocan específicamente con crítica textual que es el estudio de los manuscritos las diferentes copias que hay las variantes que hay entre manuscritos las variantes que hay entre lenguas las traducciones antiguas de la Biblia arqueología antropología de la Biblia y entonces ahí conocí la necesidad que había en traducción bíblica la Biblia solamente de 7000 lenguas que hay en el mundo la Biblia solamente se ha traducido completa a menos de 800 lenguas y el Nuevo Testamento a 750 lenguas más o sea 5500 lenguas carecen de la traducción de más de un libro de la Biblia entonces me llevó a profundizar los estudios hice la maestría en lingüística y filología y luego entonces el doctorado y me involucré a tiempo completo en esa parte así fue que fui llegando mira para ir tomando el tema que yo quiero porque la idea es Fausto aprovechar tus competencias tu preparación tu práctica cotidiana de día a día por lo siguiente yo he dicho bueno soy pecador pero soy creyente en Dios descubrí la maravilla de la vida del amor de Dios a través de mis hijos yo tenía cuestionamientos hasta que yo me nació mi primer hijo yo decía pero que el amor que yo siento es inexplicable no lo puedo o sea fue una forma de yo decirlo así siempre cuando me preguntan es la única porque no he estudiado ni siquiera el mínimo o sea por Dios tengo una vida que me regaló mi sobrino y ni siquiera era abierto eventualmente me motivaré debería lo que pasa es que él creó que me iba a guiar aún lo estoy esperando pero tampoco lo he buscado mucho y el hecho que yo digo que con lo que está aconteciendo en el mundo hoy en día lo que estamos viendo que ya prácticamente no ni siquiera es algo que hay que rebuscarlo mucho tú ves por ejemplo como en Estados Unidos ya en ciertas oficinas gubernamentales de importancia en algunos estados especialmente demócratas se han tumbado figuras a lo mejor emblemáticas de los padres fundadores y se han subido o sea esto suena prácticamente de película de terror estatuas de Bafonet del demonio o sea hay una tendencia a lo demónico no sé cómo tú lo llamarías eso o sea quiere decir que anteriormente las personas tenían la duda de que había una alabanza al mal por ejemplo tú lo puedes escuchar entre comentarios no que la misa negra pero tú ahora mismo cómo es algo que no se disimula y eso está permeando en los hogares en los niños en la familia se está viviendo una cultura donde las personas sin darse cuenta entre comillas el sistema que lo está orquestando nos está llevando a ese deterioro de valores fundamentales que nos hacen mejores como seres humanos definiendo qué es lo mejor para cada quien porque quizás para ellos ser mejor ser humano es eso lo que ellos apuestan y yo he dicho en otras ocasiones que me he invitado personas muy importantes que predican o que tienen un conocimiento X que viven una vida de cristianos donde yo digo que el cristianismo es la última frontera moral para lo que está pasando en la actualidad y creo tú me vas a corregir porque me siento desnudo ante el conocimiento tuyo donde quizás la parte más importante que es la práctica y no la retórica o lo que yo puedo decir sino como yo lo demuestro con mis acciones ahí fue que encajé contigo cuando tú decías no es lo mismo ser un seguidor que ser un discípulo del maestro y aquel que es discípulo del maestro está supuesto ahí en cierta medida buscando formas de emular su vida como él vivió como él juzgó si juzgaba como él amaba como él perdonaba como él miraba al prójimo etcétera ¿qué tú me puedes decir de eso? Bueno es un buenísimo punto y creo que es un punto en lo que se está perdiendo mucho la iglesia en general no solamente aquí sino en el mundo parte de la decadencia obviamente tiene que ver tiene que ver con eso vamos a los inicios en los evangelios se hace muy clara la diferencia entre la multitud y los discípulos de hecho en Marcos quizás no se note mucho mucho en traducción pero en el evangelio de Marcos que es el evangelio más corto solo 16 capítulos la multitud es una entidad como cuando hacemos crítica narrativa del texto la multitud es otro personaje y es un personaje que sigue a Jesús donde sea pero sigue a Jesús por lo espectacular sigue a Jesús por los panes y los peces sigue a Jesús porque es una persona importante y están los discípulos y dentro de los discípulos los apóstoles que tenemos que hacer una diferencia entre ambos a veces se entiende discípulos solamente como los apóstoles los apóstoles era un grupo dentro de los discípulos digamos que un grupo élite especializado que tenía una intimidad más cercana a Jesús y Jesús mismo hace una división entre como él actúa hacia la multitud y como él actúa hacia los hacia los discípulos ¿cuál es la diferencia? él conocía como él conocía el corazón de la gente él sabía que había detrás de la multitud como él conocía también el corazón de la gente valga la redundancia él sabía por qué había llamado específicamente a estos discípulos a las multitudes por ejemplo vemos la parábola del sembrador dice el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba una cayó sobre piedra otras semillas cayeron entre espinos otra semilla cayó al lado del camino y una semilla cayó en buena tierra para resumir la parábola los discípulos confundidos le dicen pero ¿qué significa esta parábola? Jesús entonces pasa a decirles miren a las multitudes les hablo en parábolas para que no entiendan una cuestión un poco enigmática y se ha escrito bastante sobre por qué Jesús dice para que no entiendan pero a ustedes yo les revelo los misterios del reino y ese es el significado de la parábola del sembrador Jesús detectaba quienes estaban siguiéndolo por lo que daba y quienes estaban siguiéndolo porque querían ser como él que es lo más importante pero estoy hablando de eso eso pasa en todos los ámbitos de la vida cotidiana o sea por ejemplo pasa en nuestro negocio en mi negocio que es Checo Party o sea tú tienes un grupo de colaboradores por llamarlo así que son los quienes trabajan junto contigo yo soy por ejemplo la cabeza o el representante donde en mi centro se mueve una metodología una filosofía y yo puedo definir quiénes son real discípulos quiénes son apóstoles y quiénes son seguidores hay muchos de ellos que están ahí porque es una forma de ganar dinero y el ambiente les favorece un lugar para sentirse cómodo en el proceso de ganar dinero pero tengo otros que en realidad lo que más les interesa es el aprendizaje de la vida profesional que yo llevo por ejemplo y los apóstoles son quienes se abanderan con lo que yo les enseño para que ellos puedan pensar y ser en realidad réplicas en un futuro o relevos de lo que yo hago así que va el asunto si se da en todo y se debería de dar en absolutamente todo pero lo que lo que se revela en los evangelios simplemente nos está gritando Jesús no necesita gente que le caiga atrás no necesitamos iglesia con cinco mil personas no necesitamos iglesia con veinte mil personas ni siquiera con trescientos necesitamos un grupo de personas comprometidas pueden ser diez puede ser quince puede ser treinta pueden ser cien pueden ser bastantes cinco mil o mil que estén comprometidas con la realidad de seguir las enseñanzas de Jesús y ponerlas en práctica tú hablabas de la decadencia hacia afuera de la iglesia lo que está pasando en el mundo en Iowa creo que a final del año pasado pusieron un altar satánico en medio de las oficinas congresionales de ese estado para la alarma de todos un ex militar cristiano con una espada le cortó la cabeza la estatua de Satanás y lo apresaron porque él hizo algo que entendía que tenía que tenía que hacer hablemos hacia adentro de la iglesia no solamente cuestiones que se revelan en la falta en la en cuestiones morales cristianos que caen presos por y gente que están activas en sus comunidades de fe que son detenidos por lavado de dinero ah bueno perdón por perfilia las cuestiones que salen con respecto a los abusos sexuales etcétera y vamos entonces a cuestiones un poquito más más delicadas y quiero decir esto sensiblemente gente que no puede trabajar sus asuntos de carácter o que se sumergen continuamente en en la tristeza si tú comparas a una persona que a muchos cristianos con su vida anterior la única diferencia es que ahora van a una congregación dentro de su programa han agregado ir a a un tiempo de oración ir a quizá un estudio bíblico en la semana y ir a una celebración el domingo pero fuera de eso no hay diferencia no ha modificado nada no hay modificación y es porque se ha vendido la idea de que tú puedes ser creyente sin que se modifique nada en tu vida ni en ni en tu carácter que tú ni siquiera puedes pensar en eso y que la gracia de Dios eh te ayudará a mantenerte hasta el fin y eso es lo que Dietrich Bonhoeffer un teólogo alemán llama gracia barata que es una gracia sin esfuerzo es una gracia sin labor es una gracia sin buscar la perfección que el Señor quiere quiere en nuestras vidas y eso obviamente se proyecta hacia la sociedad porque y lo hemos tenido cuando un cristiano va al ambiente al ambiente político lamentablemente asume las mismas posturas que políticos que no son creyentes cuando un cristiano va a otros ambientes pasa lo mismo perdón yo siempre lo he visto eso como yo tengo amigos tanto católicos o sea que son siempre cristianos y cristianos que no son católicos eh que yo lo admiro por por porque ellos realmente hacen un esfuerzo eh o sea se nota que ellos tratan de vivir lo más cercano posible a lo que a lo que a lo que aprenden a lo que enseñen o sea como se dice viven lo que lo que promueven pero hay otras personas eh que yo pienso tampoco quizá lo hagan de maldad pero es como un voy a la iglesia el domingo y ya como que lo que dicen la semana eh se lava se entiende como como una como te digo como una para una forma de justificar o limpiar lo que hace exacto como para no sentirse tan mal es como un analgésico como el que se da un trago o hace algo en realidad para justificar es como por ejemplo el que roba hablamos en el podcast anterior coño escúchame esta palabra el asqueroso político sucio que se roba los millones loco y lo que hace es dar limosna como se da funda en el barrio tú me entiendes entonces lo que hace es sentirse bien ah no porque yo hice lo correcto no tú no he hecho lo correcto tú estás abusando del poder que te dio el pueblo para protegerlo y tú lo que haces es enriquecer tirarle migajas porque el pueblo no tiene el conocimiento en realidad y está preparado para hacer lo que hacen muchos cristianos como tú dices que solamente ser un estar ahí pero no van al fondo de lo que está pasando tú me entiendes exacto y algo sumamente importante no es solamente eso muchos cristianos son incapaces de moverse en sus competencias profesionales en un ambiente secular y muchos pastores le dirían no lo hago digame un cristiano que es músico perdón vuelve y repite ok ponme el ejemplo un cristiano que es músico un cristiano que es músico o un cristiano que bueno pongamos el ejemplo de un cristiano músico para poder vivir en un país como este tú tienes que tocar otras músicas que no son cristianas cristianas o un escritor cristiano o un comunicador cristiano muchos pastores no alentarían que estas personas se involucren fuera del ambiente cristiano en lo que hacen como como profesión porque eso puede contaminarlos yo estoy en total desacuerdo y probablemente muchas personas me van a crucificar con esto yo entiendo que una de las razones por las cuales esta sociedad está en decadencia es porque los cristianos se han aislado a una burbuja de hacer su propia música sus propios libros sus propios eventos sus propias cuestiones de entretenimiento y han abandonado el ambiente del mundo donde realmente pueden influir y le han dejado eso a quien piensa en cualquier locura pero esto también es un problema de discipulado cuando tú no le das a las personas una creencia sólida algo que en la prédica que tú escuchaste ese día yo decía el problema no son los materiales con que nosotros estamos construyendo y pongo este ejemplo para los que quizás no están escuchando que no leen la Biblia Jesús al final del sermón del monte Mateo capítulo capítulo 7 dice si ustedes escuchan estas cosas y las ponen en práctica van a ser como un hombre que construyó su casa en un terreno sólido pero si le escuchan y no le ponen en práctica van a ser como una persona que construyó su casa en la arena el que construyó sobre terreno sólido vino la lluvia vino el viento vino las olas y se mantuvo en el mismo lugar pero el que construyó sobre terreno débil sobre la arena se hundió y la casa se vino se vino abajo entonces si lamentablemente tú no estás dando un discipulado sólido y esto es una cuestión con crítica disipulado es decir estás llevando a la gente a que sean aprendices de Jesús como lo que ustedes hacen si yo solamente leo lo que tú promueves o lo que tú escribes en tus redes sociales y en la página de internet o solamente escucho los podcasts con los consejos que dan sobre los ejercicios que tengo que hacer sobre la forma en que debo alimentar no va a llegar a ninguna parte yo te voy a poner un ejemplo que es lo que nos pasa por ejemplo mucha gente viene entrena con nosotros pero ya porque entrenaron con nosotros ya ellos entienden que hicieron lo suficiente y de ahí salen y se van a comer una fritura y una cerveza te voy a dar un ejemplo que pasa en la comunidad tuya y mía para que me escuchen ustedes o sea por ejemplo y lo hago reitero con humildad de observación ahora todo el mundo quiere certificarse en algo para estar avalado para certificarse pero sigue haciendo lo mismo que hacía antes de coger esa formación para certificarse me explico o sea yo lo que quiero es tomar certificados para yo encajar en un estereotipo social de que yo tengo muchos pergaminos el pergamino el uniforme la etiqueta pero no tengo contenido porque no logré entender en realidad cuál fue el mensaje del curso que yo hice es como tú dices yo voy al culto pero vuelvo a hacer lo mismo que yo hacía anteriormente ¿me estás entendiendo? perfectamente y pasa otra cosa por ejemplo hay muchos tipos aquí que son abanderados que son fit o son healthy o son saludables y se le llaman maestro y yo esto no puedo decir nombre porque eso es un asunto de ellos pero quien supuestamente tú me dirás si no aplica así también en la parte de ser cristiano o ser pastor o ser un líder o una guía hay cosas que no mezclan con lo que uno está supuesto a ser como guía o sea yo no puedo darte clases a ti de cómo comer y hacer ejercicio y estás fumando marihuana toda la mañana bebiendo rombo todos los fines de semana o sea viejo o sea es que una cosa no mezcla con otra yo tengo que ser coherente viejo ah no que yo soy un monstruo porque yo que sé cuánto pero entonces tú todo el día delante de la mañana y te metes dos tabacos y marihuana que te pone estúpido o tú agarras por ejemplo y tú lo que haces por ejemplo que tiene que ver con la salud no reconoces o no practicas en tu vida cotidiana lo suficiente para retroalimentarte del beneficio de la práctica diaria entonces yo me convierto en realidad en un falsante un falso profeta entre comillas o sea la idea sería que yo tengo lo suficiente para permear mi estilo de vida y mis decisiones en la parte profesional porque somos varias dimensiones en ese aspecto para yo ser coherente entonces mucha gente me dice a mí ¿qué conlleva ser exitoso? la parte del cristianismo tú me dirás yo te diré la parte mía ser exitoso es una persona coherente o sea que lo que yo digo a ti que tú tienes que hacer es porque yo lo practiqué yo lo he hecho y yo puedo abanderarme que yo he recibido el beneficio de lo que yo estoy haciendo tú no solamente estás certificado tú has hecho tú estás calificado y tienes la experiencia para poder entrenar a otros hacer lo que a ti te ha dado resultado lo que a ti te ha dado resultado y me voy entonces mucho más atrás algo que la gente obvía y que está marcado en la historia es que el cristianismo no solo la historia aunque lo quieran poner antes de nuestra época y después y después de nuestra era para quitar a Cristo de por medio el nacimiento de Cristo representa un evento importante en la humanidad el cristianismo abanderado por discípulos de Cristo esto es personas que salieron entendiendo que tenían que vivir con Jesús que es el mandato vayan y hagan discípulos hagan aprendices que aprendan de ustedes como lo que ustedes aprendieron de mí de cómo de cómo vivir cambió el curso de la historia en todos los sentidos la oportunidad a los niños a las mujeres a la ciencia a las artes el derrumbamiento de un imperio fuerte como el imperio como el imperio romano fue el cristianismo abanderado por personas que dijeron nosotros vivimos como como Jesús lamentablemente lo que nos está pasando es que estamos yendo en reverso porque ahora lo que se nos vende tú no puedes tú dale lo que tú puedas vive por gracia pero veamos no creemos que es posible vivir como vivir como Jesús si no fuera posible vivir como Jesús Jesús no hubiese dicho vivan como yo vivo pero que eso pasa viejo en toda la sociedad viejo tú tienes una institución la policía corrupta tú tienes congresistas corruptos y siempre me gusta porque yo quiero que la gente pueda ver todo esto en toda su dimensión tú tienes un sistema judicial corrupto tú tienes jueces corruptos tú tienes fiscales corruptos y la corrupción la veo yo donde lo que ha desplazado esa parte que tú estás abanderado en tu práctica diaria es que la gente tiende a decirte por ejemplo lo ves cuando hay una misa oficial del gobierno donde van a una iglesia a supuestamente a un culto pero que van esa etiqueta a ponchar porque todos son en realidad no creo que esté ni siquiera lo más mínimo cerca a lo que tenga que ver con su maestro que supuestamente a lo que yo fui a ese lugar entonces vivimos en una era donde el nuevo Dios es el dinero donde no importa lo que yo tenga que llevarme por delante tengo que buscar la forma que aún el dinero sea mal habido esté bien justificado en una sociedad que ostenta de forma asquerosa lo mal habido cuando anteriormente se avergonzaba de poder ostentar algo que no era justificado dentro de los cánones de integridad de honorabilidad de empatía social dile tú de cristianismo o de cristiandad por ejemplo entonces me gusta siempre avanzar para llegar en otra dirección como tú dijiste lo que estaba pasando con las estatuas en Estados Unidos y ya aquí hay sus pinceladas lo que pasa que todos los dominicanos estamos comiendo tanta mierda con la pelota con las elecciones que no nos estamos enfocando en lo que está pasando dentro de torno porque la mayoría que tenemos un privilegio de vida porque yo me siento privilegiado pensamos que nunca nos va a atacar la puerta pero tenemos hijos tenemos cercanos y aquí ya hay pinceladas bastante fuertes en entidades patrocinadas por las diferentes ONG que hay donde se está metiendo ese culto a la alabanza de aquello que es el demonio la parte oscura y dirán que yo estoy metido en temas que no me corresponden yo siempre he sido reitero y tengo que crecer en esa parte en la parte que es una intención que tengo en la parte espiritualidad yo tengo que lograr calar el conocimiento para entender esa parte que no está a la vista entonces ya es tan tangible que anteriormente las personas podían decir por ejemplo ah yo no creo en Dios por ejemplo un ejemplo está bien pero podríamos decir que era algo prácticamente que había que ir a buscarlo a un templo específico el domingo pero ya lo opuesto está en todos los lugares en la música en las figuras de pop los reggaetoneros música urbana tú ves ya como hay simbología que te muestra que está calando poco a poco como el cáncer que está por debajo de la piel y se vuelve asintomático y cuando llegue el momento del diagnóstico va a ser demasiado tarde que tú me puedes decir que podemos hacer estas personas lo están escuchando ahora mismo ellos todos ellos que pudieran hacer en su vida en su día a día para comenzar a implementar estrategias que tengan que ver como digo yo como la última frontera moral a lo que está pasando en el cristianismo pensando más en la parte de práctica que tú pudieras recomendar muy buena pregunta yo me dirigiría a dos segmentos en tu audiencia a los cristianos que nos están escuchando o a quienes entienden que tienen una una relación con Dios el Señor nos ha llamado a ser discípulos que es discípulo discípulo no es solamente decir yo soy cristiano o yo sigo yo sigo a Cristo de hecho deberíamos de alejarnos un poquito de sigo a Cristo a yo vivo con Cristo y yo vivo como como Cristo un aprendiz un discípulo es un aprendiz de lo que Jesús dice de cómo vivió de cómo caminó y de todo lo que hizo y Él nos ha dado su Espíritu Santo para que sea posible que nosotros vivamos de esa manera para los primeros discípulos quizás fue más fácil que nosotros aunque si leemos el evangelio nos vamos a dar cuenta que fallaron tanto como nosotros pudimos podemos fallar porque estaban ahí veían cómo Jesús comía cómo Jesús interactuaba con otros cómo Jesús jugaba cómo Jesús hacía chistes o se reía pero también cómo les enseñaba continuamente las mismas cosas entonces ¿qué tenemos nosotros hoy? tenemos la palabra tenemos la escritura vamos a las escrituras vamos a lo que dice Jesús y pongámonos en la mente yo tengo que vivir de esta de esta manera hay cambios que yo tengo que hacer yo si sigo a Jesús yo no puedo seguir diciendo esto es lo que yo soy al contrario Galatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí entonces si tú eres creyente te invito a que adoptes otro estilo de vida y un estilo de vida mucho más cercano a Jesús y no solamente eso te invito a impactar la sociedad no desde medios cristianos no desde la burbuja cristiana sino allá afuera en donde no conocen en donde no conocen de Cristo para dame un ejemplo de cómo hacer eso vamos o sea por ejemplo o sea yo digo muchas veces la parte de empatía social la parte de tu no sé digamos que por las acciones que cada individuo puede ejercer en su día a día ¿cuáles serían las más impactantes para poder crear una trascendencia poder crear un impacto positivo directamente en tu círculo cercano por donde tú vas a deambular en el día a día ¿cuáles serían esas cosas que podrían identificar acciones digamos que acciones que nos permitan a nosotros llevarnos más a esa dirección donde podamos sumar y no restar porque muchas veces piensas que tú no sumas pero tampoco resta cuando tú dejas de hacer y no es así tú tienes que tomar una parte más activa o más pro a hacer algo diferente para hacer la diferencia por ejemplo este podcast que lo tenemos Francheko y yo lo que hacemos que digo yo es una cruzada porque las personas hoy en día cuando vemos todo tan fácil que se ve la parte de la cultura woke la parte del feminismo no tiene nada que ver con la mujer etcétera pero hay un grupo que a lo mejor no está de acuerdo pero no se expresa entonces muchas personas que están en el medio piensan que la batalla se está ganando de aquel lado pero podría ser que aquellos sean minoría pero la mayoría está silente pensando o esperando la magia de que acontezca un milagro para que eso pueda cambiar o pueda frenarse pero resulta que no acontece de esa manera hay que tomar acción en el día a día yo tengo que hacer algo en el día a día en el día de hoy cualquier cosa que me permita hacer a mí un ejemplo o que yo pueda permear con mi ejemplo y no solamente por lo que yo puedo decir sino con mi accionar que aplica mucho a los niños los niños no hacen lo que tú le dices los niños hacen lo que ellos ven en ejemplo en ti pero no solamente eso se aplica al resto que es lo que pasa como dije anteriormente con los jueces con los políticos con los congresistas tienen un discurso hacia afuera pero su acción de día a día es completamente 180 grados en dirección opuesta a lo que ellos te están predicando pero su acción ni siquiera va en una dirección perpendicular es completamente opuesta entonces que una persona puede hacer Fausto tú que vives en eso en el día a día eres un abanderado de esa forma de vida como discípulo de tu maestro una persona que aún no ha llegado o que no tiene ninguna afiliación por llamarlo de esa manera o el círculo o otro tipo de denominación de los cristianos o cualquiera que sea según las sagradas escrituras que puede ser una persona para hacer la diferencia bueno en primer lugar muy buena pregunta y gracias por llevarlo al ámbito de la acción en primer lugar nosotros tenemos que saber cuáles son las enseñanzas de Jesús si tú no sabes cuáles son las enseñanzas de Jesús tú no vas a aplicar las enseñanzas de Jesús arranca y para eso vamos a tener que ir a las escrituras empecemos por un asunto muy interno Jesús hablándonos en contra de la ansiedad una epidemia de hoy en día que dice no se afanen estén tranquilos con afanarte que tú logras va a aumentar tus bíceps vas a tener más piernas vas a tener más hombros vas a crecer más vas a ganar más dinero tu ropa va a cambiar no cada día trae su afán cada día trae su afán cada día trae su afán entonces el día de hoy tiene suficientes problemas para enfocarnos en ello piensen hoy hoy y mañana mañana estoy parafraseando lo que dice Mateo capítulo 6 al final particularmente a mí eso me ha ayudado trascendentalmente en cuestiones profesionales en cuestiones de familia en cuestiones de matrimonio el hecho de que yo sea cristiano no significa que mi matrimonio es perfecto estoy casado con una argentina somos dos culturas diferentes de ella viene de una familia aglutinada yo vengo de una familia como le digo gluten free donde todos estamos aparte hemos tenido hemos tenido un reto y mi espíritu turbulento lo que quiere hacer es cambiar eso inmediatamente pero yo no puedo cambiar de hoy a mañana que yo tengo que hacer trabajarlo día día a día quizás con algo que quiero que quiero lograr ejercicio el día a día hoy lo que pueda hacer hoy y mañana lo que pueda hacer lo que pueda hacer mañana tengo que hacer un recap porque permíteme claro tengo que aprovechar no es tuyo ahora mismo porque sin ti no tiene sentido por ejemplo lo que tú acabas de decir en psicología y también muchas enseñanzas dicen que ansiedad es exceso de futuro fíjate como tú aterrizas a la hora y eso de una enseñanza clara que Checo y yo lo hablamos mucho aquí pero fíjate como tú nos ilustras como en una práctica podemos sin haber leído las escrituras tener algo cercano a eso en lo que nosotros hacemos o sea no me estoy poniendo adelante pero esa es la verdad nosotros le decimos a las personas tienes que enfocarte en el día a día si te enfocas a donde tú estás a donde tú esperas llegar y te enfocas a ese producto final nunca vas a comenzar porque puede parecer abrumador el proceso exacto pero si yo me enfoco en hacer lo necesario donde mi objetivo sea este que está aquí ese es mi objetivo pero yo tengo que saber qué me va a llevar acá y para poder dar un primer paso lo doy en el día de hoy o sea si yo no puedo hacer ejercicio porque no tengo la condición oficial quizá el ejercicio necesario es caminar 20 minutos si yo no camino y después de 20 minutos a lo mejor con hacer al gimnasio 20 minutos de ejercicios básicos es lo suficiente para que mi cuerpo comience a moverse o en esta dirección a otro pasa también con los profesionales hoy en día nadie quiere pagar el precio del recorrido por eso que hay una basura que le llaman ahora mismo ser emprendedor son fracasados la mayoría claro que hay emprendedores pero los emprendedores reales como tú tú emprendiste una pasión a través de buscar la formación necesaria para lograr tu cometido de llevar la palabra de Jesús la Biblia a lugares donde no había forma de que llegara por la limitación de la lengua si o no pero tú no te propusiste en ese momento llegar a ser pastor me imagino ya era pastor si pero me refiero como tú llegabas allá pero no era porque tú querías tú tuviste que prepararte para eso claro que si y tú buscaste primero ganarte esto hoy en día la gente lo que quiere es buscar el dinero buscar el éxito pero no definen en realidad o encuentran su pasión entonces eso se encuentra nada más en el presente como tú lo dices entonces ya tenemos la primera enseñanza de parte tuya en el día de hoy enfócate en el presente y el presente te aleja de la ansiedad exacto y haciendo lo correcto en el día de hoy encontramos quizás un mañana o un día siguiente un poco más claro para saber en la dirección que vamos caminando entonces exacto y aparte de eso nos dice esto por lo menos para mí que soy creyente alguien que conoce el futuro Jesús conoce el futuro y no está diciendo tranquilo paz eso particularmente a mí me ha ayudado a en todos los ámbitos en todos los ámbitos de mi vida pero también eso nos ayuda a que nosotros no brinquemos procesos muchos de los actos de corrupción pequeños o grandes tienen que ver con romper procesos con magnificar de hecho lo que lo que es bueno entonces el que roba que quiere hacer ganarse brincando todo lo proceso posible lo que pudiese ganarse trabajando en el día en el día a día el que miente brincar el proceso de confrontar a alguien entonces en las escrituras nos dan pautas específicas para nosotros contrarrestar cada una de estas digamos que manías que de alguna u otra manera impulsan a otros a brincar procesos pero también a no accionar como como el señor para llevarlo también a acción en otros no sé si tú querías decir algo perdón no por favor sigue para llevarlo a acción también en en otros en otros ámbitos otra de las cosas una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta también es que Jesús no solamente nos da consejos con respeto Jesús y sus discípulos no solamente nos da consejos con respeto a cuestiones que tienen que ver con lo espiritual y esto es algo donde nos perdemos vamos a la biblia solamente cuando queremos un consejo para el ser interno sin darnos cuenta que la biblia tiene también consejos para lo que nosotros somos no hay una mentira más grande como el señor no le importa al señor no le importa a tu cuerpo si al señor no le importara a tu cuerpo nosotros nos resucitaríamos porque resucitar es recuperar el cuerpo tú tienes otro cuerpo pero recuperaste un cuerpo si el señor no quiere solamente en espíritu nosotros viviríamos eternamente después de muerto en nuestro espíritu alma o como o como se llame porque él quiere que recuperemos el cuerpo y que vivamos íntegramente espíritu alma y cuerpo porque espíritu y alma y cuerpo son importantes entonces un creyente no solamente se ocupa de su ser interno sino que porque nosotros vamos a ser seres que resucitaremos también se preocupa de su ser externo por eso la gula es uno de los siete pecados capitales el comer de más ¿por qué? porque estás atentando contra tu cuerpo por eso la inmoralidad sexual es también uno de los de los pecados capitales ¿por qué? porque pecas contra tu interior pero también pecas contra tu cuerpo tu exterior entonces creo que uno de los consejos que más me ha ayudado de Jesús con respecto a hacer todo en mi vida como un discípulo de él lo da uno de sus seguidores y dice en Colosenses capítulo 3 versículo 8 si no me equivoco si no 18 dice hagan todo para honrar a Dios ¿qué significa eso? es la pregunta que yo me tengo que hacer como filólogo que es mi profesión yo no solamente me muevo en un ámbito cristiano yo me muevo con otros profesionales que están estudiando manuscritos en hebreo en judeo árabe en griego que no tienen ninguna conexión con Dios y una de las cosas que yo debo preguntarme es ¿cómo actuaría Jesús? ¿cómo Jesús se involucraría con ellos? en primer lugar ¿se involucraría con ellos o se involucraría exclusivamente con profesionales cristianos? como profesor por ejemplo ¿cómo qué examen le daría Jesús a estos muchachos? ¿cómo él los calificaría? ¿cómo les hablaría si ellos desobedecen o hacen un tumulto en la clase? si soy político ya que el tema ha salido varias veces a colación y soy creyente ¿cómo Jesús actuaría en esta posición? si viene alguien a ofrecerme un dinero para hacer difícil loco o sea mierda nadie ha dicho que es fácil no 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 es una cosa es una cosa que tú lo dices pero a mí me da una vaina o sea es como como que me me hierve la sangre porque habría que colocarse en esa posición ¿tú me entiendes? entonces ¿qué acontece? fíjate como venimos hablando y quiero aprovecharte a ti como anteriormente lo que la norma era en cierto modo para una gran cantidad de la población era la moralidad fíjate como tú dices los cristianos aún siendo practicantes se tienen que desvincular en cierto modo de lo que ellos hacen como centro de su vida para poder subsistir en un sistema que nos lleva hacia el lado opuesto ese es el cristiano porque el que hace música cristiana no va a comer con la música cristiana o el músico ¿verdad? tiene que por ejemplo vamos a decirlo prácticamente tiene que moverse hacer a lo mejor fiestas privadas o amenizar un evento familiar porque tiene que comer claro pero entonces el asunto es que el sistema ha hecho que cada vez esas partes o esas personas están dispuestas a dar la milla extra o el sacrificio cada vez son menos pero cada vez son menos porque carecen del valor para decir esto es lo que yo voy a hacer si tú te fijas en prácticamente todas las pinturas de Rafael Sancio o de Miguel Ángel tienen un tema bíblico y vivieron en un mundo totalmente corrupto ¿por qué hacían y por qué la mayoría de sus pinturas tienen un tema bíblico en un mundo en un mundo corrupto? o músicos como Ángel que vivían en un mundo ya en decadencia desgraciadamente ¿por qué hacían música que glorificaba que glorificaba a Dios? porque llegaron a un punto de excelencia tal que si carecían de ellos no iban a tener buena música entonces si tú haces una cosa corriente eso no glorifica a Dios y si tú haces una cosa corriente no te van a llamar ¿entienden? yo no estoy en el ámbito de por ejemplo las cuestiones que tienen que ver con salud o ejercitarse pero no hay que ir muy lejos para saber que ustedes dos son referencia en este país ¿cómo llegaron a ser referencia? y ahora tú transformarte en una referencia con todo el trabajo que tú pasaste ¿quién pone las condiciones? no y que usualmente las personas lo ven como algo fácil pero yo encontré mucha resistencia en principio resistencia familiar cuando me dediqué a ser entrenador luego yo fui lo suficientemente creyente en lo que yo vi como correcto para estar en contra de la corriente todo el tiempo o sea a que ahora mismo está el doctor que hablaba de dieta cetogénica pero cuando nadie hablaba de eso yo en el 2001 o 2002 comencé hablando de eso y la gente tú vas a matar a la gente y hoy en día está aceptado sigue siendo manipulado y se está aceptando porque está moviendo dinero cuando en el momento yo buscaba la verdad la verdad de lo que en realidad nos conviene nosotros como seres humanos y checo con la dieta que es muy similar a la que yo hago el asunto es buscar formas y eso nos llevó a un punto que después de mucho tener que nadar contra corriente hemos llegado donde estamos tú me entiendes pero tú has dicho un punto un punto sumamente importante para tú combinar en contra de la corriente tú tienes que estar por encima del egoísmo si en un punto tú dices esto no me está dejando dinero yo no voy a ninguna parte y quizás yo consiga esto pero no me va a dejar tú vas a abandonar si en un punto tú dices esto es lo correcto pero no me está llegando a ninguna parte y no me va a beneficiar tú vas a abandonar entonces algo que me encanta de Jesús y que deberíamos de hacer ahora mismo todo lo que predicamos el evangelio es que él pone las expectativas claras desde el principio señor te voy a seguir donde tú quieras las zorras tienen cuevas y las aves tienen nido pero yo no tengo donde recortar mi cabeza entonces tú tienes que estar claro con eso mira yo te sigo pero después yo voy a esperar que mi papá se muera que esperen a que tu papá se muera tus hermanos tú sígueme eh señor te voy a seguir eh bueno vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres Juan capítulo 16 dice ey les he dicho estas cosas para que tengan paz en el mundo ustedes la van a tener difícil pero confíen ya yo vencí al mundo o sea yo con mi estilo de vida logré vencer al mundo eso quiere decir que ustedes también lo pueden lo pueden hacer entonces obviamente hay un colateral y el colateral es que probablemente hay gente que se te van a ir adelante probablemente hay gente que va a llegar primero que tú pero te aseguro que vas a que vas a llegar y creo que en este punto en que como sociedad nos encontramos y hablo a quienes son creyentes y tienen una habilidad y tienen una capacidad que quizás han dejado o han emburbujado tenemos que pensar por encima de de nosotros mismos e influenciar e influenciar no viene eh porque ustedes hacen este podcast por ejemplo nosotros nosotros oye nosotros no le decimos un centavo es más yo tengo que pagar por esta vaina yo tengo que pagar la cabina que yo tengo aquí para que ese tipo que está ahí bajado ahí le paguen y bueno viejo porque yo entiendo que hay una necesidad o sea yo creo que si una de las cosas faltos que yo he descubierto inclusive cuando estudié psicología lo pude identificar que es lo que pasa con la logoterapia encontrar propósitos de vida yo digo pero es que no te puedo decir la razón pero yo siento que tengo un deber o sea yo me siento que tengo un deber y a veces cuando entro en discusión con algún médico o alguien o algún médico me critica yo digo yo entiendo que tú estás defendiendo tus intereses que son de índole monetario ahora ustedes esperaron la oportunidad perdón que te interrumpa ustedes esperaron la oportunidad o crearon la oportunidad bueno yo te puedo decir que comenzó de forma accidentada para luego crearla o sea te explico o sea a mí me invitaron a un programa de radio para alguien que era una persona cercana a mí para que yo dijera lo que yo sabía y resultó que se convirtió en algo donde yo fui atrevido suficiente para ir contracorriente en ese discurso yo pensé que me iban a crucificar y comenzar a conseguir seguidores o sea no sé cómo creo que tú un poco de los dos pero cuál es tu punto el punto perdón yo pienso tú sabes que hay un conocimiento que viene primero de la experiencia y también del estudio y o sea en el caso de los dos verdad que nosotros entendemos que es un conocimiento que va a favor de la salud de la gente que y aunque es parte de nuestro trabajo nosotros necesitamos ganar dinero de eso pero al mismo tiempo entendemos que es un que es un conocimiento y con la situación que hay en el mundo o sea refiriéndonos en cuanto a alimentación y ejercicio tan grave que es difícil nosotros no querer compartirlo aunque no tenga un retorno monetario inmediato entonces por ejemplo yo desde desde hace mucho yo contestaba correo y cosas así sin cobrar un peso y el mismo Juan Carlos entrenaba gente de forma gratuita gratuita en el gimnasio es como que cuando tuve una persona que está en un camino incorrecto pero está buscando de Jesús o ser un discípulo no sabe tú lo guías mira tú lo llamas o sea yo lo que hacía que iba al gimnasio está mal hecho o sea tú no tienes que hacer esto tú incluso haciéndolo no vas a llegar donde tú vas o sea fíjate haciendo esto tú no vas a llegar donde tú quieres llegar porque la información que te dieron no es la real es una información manipulada para que tú gaste esfuerzo o dinero en cosas que tú no necesitas va conmigo de la mano por eso es que yo logro identificarme mucho contigo en tu labor guardando las diferencias o sea yo me yo voy a la parte aunque yo trato de enfocar herramientas para una mejor vida de vivir con principios fundamentos etcétera por eso tengo que buscar la parte de espiritualidad para complementarme que lo he conversado con otra persona lo comenté con Mariel de que yo necesitaba eso porque sabía que me estaba faltando algo en todo esto pero yo lo que digo es que lo que yo he visto fíjate como tú dices que incluso en la comunidad de seguidores son pocos la mayoría son seguidores pocos son discípulos y mucho menos son apóstoles va conmigo yo lo que veo que lo que hacemos nosotros la mayoría son seguidores que van a ir por las cuentas de Instagram pertenecer a una comunidad pero no han encontrado un propósito digno de vida a través de esta forma de vivir sin embargo uno toca a todo el mundo o sea incluso los seguidores experimentan alguna mejoría porque por poco que cojan algo algo le queda o por lo menos tú le dejas su granito de arena para que comiencen a cuestionar exacto pero ustedes están haciendo esto porque entienden que es una necesidad es una necesidad hay que contribuir se abrió una puerta pero crearon también una una oportunidad no esperaron a que la oportunidad no 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 pero espérate obviamente esto también le trae colaterales la gente quizá no lo ve críticas ataques puyas desestimaciones etcétera entonces yo creo que si esperamos caminar en la dirección correcta que es de hecho contracorriente es la dirección diferente como todo el mundo está caminando y yo lo diría de esta forma que quizá una frase ya muy muy conocida los únicos peces que nadan con la corriente son los que están muertos los que van con la corriente están fritos un pez que está vivo van a nadar en la dirección que quiera entonces los que caminamos en contracorriente vamos a encontrar la oposición de todos los peces muertos que vengan junto con los que se aprovechen de los peces muertos pero tiene que haber una intencionalidad y esa intencionalidad tiene que trascenderme en el caso mío que soy cristiano yo tengo que glorificar a Dios en todo lo que haga yo tengo que darle honra yo tengo que darle honra a Dios y al mismo tiempo también yo tengo que pensar en los demás que es el centro del cristianismo amor a Dios y amor al prójimo al prójimo que el prójimo es identificado usualmente solamente con la persona que tiene una afinidad conmigo pero el prójimo es el próximo el otro el otro ahora fue que entendí tu pregunta o sea yo siempre tuve la intención pero no tuve la herramienta para hacerlo hasta que se me presentó la oportunidad de yo poder hacer esta cruzada ¿me estás entendiendo? sí o sea yo lo vivía conmigo pero fíjate como yo de una forma en mi entorno más cercano trataba de ser guía para que los demás encontraran las respuestas sus tantas interrogantes es lo que yo siempre he hecho la diferencia fue con este programa de radio vi la herramienta para yo poder llegar mucho más allá y créanme que he pagado un alto precio porque anteriormente cuando tienes un crecimiento más orgánico y cercano del uno por uno es mucho más fácil conseguir ¿qué? discípulos pero cuando tú te expones te convierte en cierto modo también en un entertainer o parte de un de un espectáculo el espectáculo del tipo lo que tiene el discurso completamente opuesto al resto yo lo escucho o para criticarlo o acabarlo o para yo cuestionarme lo que me está diciendo por eso es que yo siempre he dicho que por eso yo trato en las redes sociales que son de consumo no poner cosas personales porque así como llega lo que yo quiero puede llegar lo que yo no quiero también al público que yo no quiero pero entendí tu pregunta ahora cuando tú decías que si era intencional o era accidental y definitivamente fue intencional o sea lo que pasa que en su momento que yo no yo vengo de una era completamente análoga me presento con la parte que es digital y me permitió ya trascender un poco más allá y ese es el papel que tú estás desempeñando en el día de hoy porque yo entiendo y reitero que la última frontera moral de lo que está aconteciendo en el mundo es el cristianismo Fausto sí y yo creo que no va a haber un cambio si nosotros no nos ponemos en las posiciones de en las posiciones de influencia hay muy buenos profesionales cristianos en las diferentes áreas pero si tú dejas que quien esté haciendo lo que tú debes hacer sea alguien con tendencias amorales ¿qué va a meter? su tendencia amorales exacto ¿y por qué? ah porque yo no yo soy cristiano yo no puedo involucrarme en eso en política o sea creo que nosotros deberíamos de involucrarnos en absolutamente en absolutamente todo pero eso va a requerir que nosotros seamos cristianos en un estándar muy alto que es el estándar bíblico que es siendo aprendiz de Jesús es observando lo que él dice y aconseja preguntándome cómo yo voy a hacerlo y hacerlo lo pusimos con el ejemplo de la ansiedad lo pusimos con el ejemplo de honrar a Dios en todas en todas las áreas de mi vida y sobre el estándar o sea sucede también que el otro que te ve automáticamente si si yo sé que tú eres cristiano yo te pongo a ti un estándar más alto que a a otra persona no sé si me si tú entiendes o sea yo te voy a juzgar más estrictamente que que a uno o que quizá a uno que no es cristiano no sé si tiene sentido claro y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que ser que ser vulnerables yo no puedo presentarme como una persona perfecta porque no lo soy ni ninguno entonces yo y esa es otra cuestión que va con las enseñanzas de Jesús no podemos llenar las expectativas de los demás ni podemos vivir para las expectativas de los otros que lo ponen el ejemplo de la oración y del ayuno cuando oren no oren en público como hacen los hipócritas vayan a su cuarto oren tranquilos cuando ayunen no muden la cara como los hipócritas que se hacen los enfermos y los demacrados perfúmense vístanse bien y su padre que los ve en secreto los recompensará en público entonces no vivir por las expectativas de los demás también me va a llevar a decirte hey Juan Carlos esto que tú piensas de mí hay cosas con las que yo estoy trabajando y yo quiero que tú sepas que tú sepas eso pero también tiene que verse que yo estoy trabajando para que eso mejore claro mira para que quiero darte las gracias estamos cortos de tiempo ya bueno nos faltó tanto para poder aprovecharte pero como mensaje final quiero dejar dicho a todos ustedes que necesitamos unirnos todos tratar de dejar de ser una masa silente y así como Francesco y yo nuestros invitados como el día de hoy Fausto Liriano hacemos eco de palabra de esperanza es muy importante que comenzamos cada quien en el ámbito que le corresponda en un mundo tan caótico ser un abanderado de atrevernos a nadar contra corriente así mismo es muy importante apelar a nuestro derecho supremo de poder expresarnos con libertad pero que eso que expresamos que compartimos así como podemos decirte lo que está aconteciendo da la luz de esperanza Checo y yo lo hacemos a través de que lo que hacemos nosotros decirte oye no tienes por qué vivir sometido a un sistema que te quiere enfermo te quiere aniquilado te quiere apático el apático no protesta el apático no se abandera con un propósito superior al dele deja de tener empatía social o enfoque colectivo y fíjate como la primera unidad colectiva es la familia ya todo está por encima de todo esto te doy las gracias Fausto gracias a ustedes por abrir este espacio y de verdad por por permitirnos hablar de este tema el espacio está abierto a ti por aceptar la invitación señores gracias por estar en el día de hoy con nosotros una vez más en Vida Sana con Juan Carlos Simó y Francesco Jeremia hasta la próxima gracias